¡Gracias! 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 La verdad, pero por eso cuando matemos a uno hay que buscar al otro hasta que no encontremos al otro y no podemos descansar ¡Gracias! Yo no sé, yo no me estaba reviviendo, ¿no? Y digo, no lo sé porque nos matan a los dos, en verdad Pues no sé Ya lo maté con la pistolita Lo maté que había uno, era ahí arriba, que cogió una pistolita Ya ha caído, bien hecho Cayo y cogí una pistolita, pero le di la cabecita con los tiros Miren, hay gente aquí, en la casa verde Sí, yo tengo, yo tengo armas ya ¿Y por dónde se tiró? No, ya lo maté Estaba aquí al lado tuyo, era En la torre también hay otro ¡Gracias! Sí, no lo dudes En la torre hay uno, loco, de verdad Mierda Esa eres tú Espérate, loco, que no tengo chapa No, no lo he visto todavía Yo estaba mirando, pero no lo he visto Me voy a llevar una granada de humo por si acaso Hay con munición de calibre, al menos Aquí no ha pasado nadie, yo creo Mierdito esa chapa, gracias Esa es buena, loco Es como una M13 Que tiene que dar todos los tiros Arriba en el pecho, pero da durísimo ¡Claro! Contrato de recompensa marcado Sí, porque al final nos va a marcar a alguien que está cerca de nosotros ¿Dónde? Lo tenemos cuarto para lograrlo ya, loco Identificado el objetivo de la recompensa Encárgate Eh... Va... El tipo está en el edificio ese alto Que tiene pilas de pisos que son iguales Yo creo Ahí en la casa verde hay gente, loco, eh Vente para acá, entonces Subimos... No sé, al techo Hay gente, hay gente En la casa verde Lo tumbé, corre Quítate de ahí Lo bajé también a ese, mierda Yo lo bajé, yo lo bajé a los dos Sí... Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos para arriba Vámonos para arriba, sí Yo lo bajé a los dos Yo sé pila este franco, loco, la beta Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Desde arriba, yo creo Yo escucho... Yo escucho a alguien caminando, arriba A lo mejor está aquí, en el techito En este techito de nosotros Ten cuidado Siempre hacen eso Pero, yo creo que el tipo, el... Tato Tiene que subirte la cajita Vienen ahí, vienen ahí Buenísima Bien Viene otro, viene otro Espérate, espérate, espérate No le di, no le di Bajó, bajó, bajó Voy, espérate Ya lo cogí UAV enemigo encima Se acabó el tiempo Objetivo fallido Yo no lo veo, loco ¿Cuál? Sí, esa misma, la Crick Esa es como la nueva Kilo, loco Es buenísima No es como que... Que tumba gente rapidísimo Como la F-File La que nada más tiene 25 No es como esa que la tumba rápido Pero es como una Kilo Que si tu dato lo tiro a la cabeza Lo rompí Y no se mueve nada Vamos para afuera ¿Listos o no? Vamos a esperarlo, vamos a irnos para acá Para enfrente, loco Que el tipo está abajo Se ve que está abajo De nosotros No, vamos a tirarnos, Josia Muévete, muévete Sal por aquí, por esta ¿Por qué están? Oye, oye, ¿se escucha alguien? Están abajo ya ahí en el medio No, no fui yo Y los tipos están aquí abajo, eh Cuando yo marqué esas armas Yo estaba mirando, loco Loco Pues ven rápido Que... Ya se va a mover esta vaina Eh... En 30 segundos No... No están rastreando, loco No... Se agachó Se agachó Se agachó Se agachó Le quité el chalecó Pero se agachó Es que no tengo franco, loco Yo me siento mal con estas armas porque yo le di con la vaina esta Tú te tiraste ya, hay pila de gente allá abajo, loco, hay mi madre Hay pila de gente, loco Espérate, déjame ver No, yo no me voy a tirar, pero quiero mirar porque Si no vamos a tirar ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Con nosotros? Está todo, estoy recargado Buenísima, buenísima Quedamos 10 Cuidado, cuidado No, no fui yo, no fui yo Son ellos que están por aquí agachados Atrás, atrás ¿Dónde? Tiene que salir ahí Coge, coge el chaleco, coge el chaleco Mierda, pero no se para nunca Hay alguien más tosiendo Ah, encerra tú Yo tengo el chaleco, sí Yo cogí uno de esos chalecos que están ahí Y cogí una, y cogí una máscara de acá ¿Para dónde? Loco Espérate, estoy recargando Estoy recargando Tíralo, tíralo, sí Buenísima, yo no tengo Se tiran para abajo Para abajo, loco, se tiran Sí, ojalá que lo mate Si es la gran puta Yo no veo a nadie Pero por aquí tiene que haber gente, loco Atrás, aquí Mira, aquí, José Aquí Mira, aquí hay gente Yo sabía Tienen un trophy, vaina ahí Me están explotando la C4 Que yo le tiré Loco Sondo No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Yo no pensé ¿Y dónde está la tienda? Es que si yo lo dejo ellos ahí, loco, nos van a matar Sí, yo sé Espérate Quedan poca gente ya, loco Tírate, tírate, corre, corre, no lo pienses, tírate Quedan cinco todavía Los otros están abajo Sí Están ahí, loco, todavía Atrás, atrás, hostia Ahora todo depende de ti Una hierba como una hierba como naranja Ajá Él se estaba por ahí dando vueltas Yo lo escuché, me di la vuelta y estaba de frente Y le di, le di la cabeza con esa vaina Solo lo, lo borra O sea Y no, y se fue, y se fue esta tipa Está todo Está todo Jugamos bacanísimo